La selección mexicana de fútbol sub-22 se impuso por la mínima diferencia a su similar de China, con lo que logró su boleto a semifinales del torneo Maurice Revelo, antes conocido como Esperanzas de Tolón. Al minuto 59, Paolo Irizar metió el único gol de este encuentro, resultado con el que el equipo mexicano llegó a siete unidades para ocupar el segundo sitio del grupo C, en tanto que el cuadro de Asia se quedó con tres puntos en el tercer escalón. La escuadra de la CONCACAF se verá las caras con Japón el miércoles próximo en el duelo de semifinales, mientras que Brasil hará lo propio con la República de Irlanda, informó Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias!